Tras más de tres años sin actividad, se instaló de nueva cuenta el Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable de Chihuahua, encabezado por el gobernador del Estado, Javier Corral Curado, y las numerosas agrupaciones y organizaciones que intervienen en resolver la problemática del campo chihuahuense. Desde abril del año 2013 no se había llevado a cabo una reunión con el Consejo, por lo que productores exigían que se retomaran las reuniones y fue que se decidió convocar de nuevo para conformar las comisiones respectivas e iniciar las labores. El Consejo Estatal debe ser presidido por el titular del Ejecutivo Estatal, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable, mientras que, como miembros permanentes, se debe tener a representantes de las dependencias y entidades de la Comisión Intersecretarial. Es así que se integra de la Secretaría General de Gobierno, de Hacienda, Desarrollo Rural, Educación y Deporte, Economía, Obras Públicas y Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Ecología, Salud, Trabajo y Prevención Social, Fiscalía General del Estado, Junta de Aguas y Presidente del Congreso del Estado. Asimismo se suman los 23 sistemas de productores en la entidad, por medio de diversas uniones de productores y ganaderos representantes de Chihuahua, así como asociaciones sociales como el Barzón, el Frente Democrático Campesino y la CNC. El mandatario recordó que esto fue uno de sus compromisos de campaña y por ello desea cumplir con el sector primario, insistiendo en que el espacio nunca debió dejar de tener presencia. Pero lo más importante es que participen los que realmente saben del tema. Martín Solís, dirigente del Barzón y director de Fomento Agropecuario en Chihuahua, afirmó que hay rezagos importantes, en especial en la cuestión de apoyos, donde hay cientos de millones de pesos que no se han ejercido por cuestiones burocráticas, pese a que muchos de estos no solo están aprobados, sino que incluso fueron ya enviados. Una de las metas será que por medio de este consejo se cabildeen estos recursos necesarios antes del 15 de noviembre, acudiendo directamente a la Ciudad de México para resolver asuntos como los problemas con los productores lecheros, del maíz, de trigo, manzana, entre otros. De los 240 mil millones de pesos de recorte presupuestal federal, una de las áreas más impactadas es precisamente los apoyos al campo. Está en una extraordinaria discusión el secretario Calzada. De hecho, ya hemos convenido una primera reunión. Yo no la había querido ya formalizar hasta que no estuviera debidamente instalado el consejo para nombrar una comisión muy representativa, que podamos ir a la Ciudad de México inmediatamente a encontrarnos con él y poderle, de alguna manera, plantear las dos cuestiones. Por un lado, lo que está pendiente, y por el otro, pues todo lo que tiene que ver con nuestra cartera de proyectos para el 2017 y los compromisos que incluso el gobierno del Estado de Chihuahua hará para poder empatar ahí donde tengamos que colocar nuestros recursos, recibiendo los de la Federación.